Número 5. Este modelo de TCL es uno de los mejores televisores inteligentes del mercado actual. La pantalla QLED con retroiluminación direct LED ofrece una resolución de 3840x2160 px, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional. Pero no es solo la calidad de la pantalla lo que hace que destaque, sino también la funcionalidad que ofrece. Con tiempos de respuesta de solo 15 milisegundos, es perfecta para los jugadores más exigentes. Además, es compatible con Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS y DTS-X, lo que garantiza una experiencia de audio de primera. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Este TCL es sin duda uno de los mejores televisores inteligentes disponibles en el mercado. Con un brillo de 2000 nits y un sistema de sonido onkyo de 2,1 canales, promete una calidad visual y sonora impecable. Su categoría es, obviamente, la de los Smart TV, pero lo que lo hace especialmente interesante son sus puntos fuertes como Dolby Vision y Dolby Atmos, que garantizan una experiencia visual y sonora superior. Además, el televisor también es compatible con Apple Airplay 2, lo que lo hace aún más versátil y cómodo. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Este modelo es uno de los mejores televisores inteligentes del mercado gracias a sus numerosas funciones y a su inmejorable relación calidad-precio. Equipado con tecnología mini-LED, su pantalla de 32 pulgadas ofrece una calidad de imagen superior a la media con resolución HD y frecuencia de refresco de 60 Hz. Además, la microdistorsión y la compatibilidad con HDR garantizan una visualización óptima de los contenidos. El audio tampoco es menos impresionante, con 20 vatios de potencia y tecnología Dolby Digital+. Por desgracia, tiene algunos puntos débiles como la falta de Wi-Fi 5 y el códec Bluetooth limitado solo a SBC, así como pocos puertos disponibles. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. Equipado con tecnología LED, este modelo de Smart TV tiene una pantalla de 55 pulgadas con resolución UHD y una frecuencia de refresco máxima de 60 Hz. Uno de los puntos fuertes de este televisor es la presencia de OLM y un puerto HDMI 2,1, lo que lo hace ideal para los gamers. También es compatible con la tecnología Dolby Audio para una experiencia de audio envolvente. Sin embargo, uno de sus puntos débiles es la versión inferior de Bluetooth, en comparación con modelos más recientes. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Este modelo de TCL es sin duda uno de los mejores televisores inteligentes del mercado, gracias a su excelente relación calidad-precio. La resolución Full HD y la micro atenuación garantizan una calidad de imagen impecable, mientras que el sistema operativo Android permite acceder a una amplia selección de apps y contenidos. Por desgracia, la falta de Wi-Fi 5 y los pocos puertos pueden ser limitantes para algunos usuarios. Además, el audio de solo 10 vatios a 2,0 canales puede no ser suficiente para quienes busquen una calidad de sonido superior. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Están ahí propensos para los mejores televisores. ¡A reunión bondadas para este producto!